Los que suenan mal en otros países, parte 1, Country Humans Hola, Argentina Hola, México ¿Puedo recolectar conchas contigo? Eso no está prohibido, ¿verdad? Por supuesto que Chale, ¿ahora vas a ir a recolectar conchas conmigo o no? Si no, yo me voy, wey ¿Estás bien? Oye, wey Hablaba de las cositas marinas Y tú pensabas en otra cosa, wey En Argentina y México ¿Qué están haciendo? La huella de Argentina es Es mal pensada Cuando dije que íbamos en la playa A recolectar conchas Todos pueden ser mal pensados, México Y si jugamos con la bola grande ¿Estás hablando de dos bolas grandes? Ay, no, no No le voy a seguir la corriente Todas son bien pendejas En realidad Pelota es un juguete Y concha es lo que tapa una fruta Ajá, incluso voy a nadar profundamente Profundamente Tukututung Tung Sí, lo que dijo Uruguay es verdad Profundamente es adentro de agua No de adentro de otras cosas Países mal pensados Hubieras dicho profundamente del mar Y que todos dejen de decir que yo soy un país sin mar Bolivia no tiene mar Está bien Todos van a nadar Hasta ahí Hasta todos se van a salir del mar Si ven un tiburón O un agujero ¿Agujero? Ja, ja, ja No sean mal pensados Idiotas A ver Ya van a ver lo que es el agujero Es muy profundo ¿Profundo? Ah, y creo que por adentro es negro ¿Negro? Vamos Dejen de tener la mente sucia Mente sucia Tukututung